En El Salvador existen verdaderos héroes que por años han salvado la vida de muchas personas y lo han mantenido en el anonimato. Por ahí me he mantenido con una disciplina de donar tres o cuatro veces por año. Él es don Rafael Cienfuegos y desde 1981 constantemente ha donado su sangre. Se estima que su aporte humano le ha salvado la vida aproximadamente a 500 personas. Sí, es la donación número 166 que hago. ¿Qué significa esto? Significa que por cada donación de sangre él ha salvado tres vidas en todas las donaciones. En verdad sí me siento como rejuvenecido porque cada vez que dono tengo la oportunidad de renovar mi torrente sanguíneo. La médula trabaja, tengo sangre nueva, entonces eso personalmente pienso que es saludable también donar de vez en cuando. Esta acción lo ha llevado a convertirse en una figura muy importante en Centroamérica. Y esto pues significa para nosotros orgullo, incluso yo me atrevo a decir que en Centroamérica sería el donador mayor que tenemos. A pocas semanas del periodo vacacional de Semana Santa, las autoridades de Cruz Roja hacen énfasis en la importancia de mantener con las suficientes reservas el banco de sangre. Y esto nos sirve también, mantener la reserva estratégica que deben de ser de 400 a 500 bolsas durante la temporada de Semana Santa. Pero veamos que en los últimos meses han aumentado los accidentes de tránsito, sobre todo los accidentes en motocicleta. Ante este panorama, el próximo 30 de marzo, Cruz Roja Salvadoreña llevará a cabo una nueva campaña de donación de sangre. Si usted desea colaborar con esta iniciativa, debe cumplir algunos requisitos. Entre ellos, debe de estar entre los 18 y 65 años de edad. Un peso mínimo de 110 libras. Además de no haber padecido enfermedades como hepatitis o VIH, entre otras. Max Villalta, TCS Noticias. ¡Suscríbete al canal!